Es una decisión muy jodida la tuya. No voy a seguir con esto. ¿Qué pasa, Leo? Cruzamos la línea. ¿De qué hablas? Este es nuestro trabajo. Ella cruyó la línea. Es el último trabajo que te pido. Quiero que me la entregues. Ya lo voy a seguir. Ya lo voy a seguir. Ya lo voy a seguir. ¿Qué carajo haces acá? El lugar y la fecha se repite. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. ¿Por qué haces esto? No tenés idea quién soy, ¿no? Escúchame, Leonardo. Ahí hay algo que tenés que saber. ¿Dónde me llevas? No tiene sentido lo que haces. No tiene sentido lo que haces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es todo. ¿Qué pasa? Es raro encontrarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debe ser complicado que sea tu hermana, ¿no? Te metiste demasiado. ¿Qué pasa? 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 Tu hermana, Leo. Es el enemigo. Quiere detener nuestra misión. ¿Qué pasa? 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 La solución somos nosotros, no ustedes. La solución somos nosotros, no ustedes. La solución somos nosotros, no ustedes. La solución somos nosotros, no ustedes.